Luis Gimeli, felicitaciones, ganador de la primera batería, refrendando a la Poli, marcando que el auto también es bueno en condición de piso mojado. Hola, bueno, muchas gracias, sí, contento, contento con el auto que logramos. Pudimos correr una muy buena serie, muy tranquilo, pudimos ganarla, así que contentos, creo que vamos a tener un buen lugar de partida para mañana en la final, y creo que el auto funciona muy bien, tanto en piso seco como en piso mojado, lo pudimos demostrar, así que esto es agradecer a todo el equipo que trabajó demasiado. Comentame cómo fue la serie, cómo la fuiste viviendo, y qué te transmitió el auto en cada una de sus vueltas. No, una serie tranquila, creo que por ahí pude haber sido un poco aburrida para lo que fue de afuera, pero arriba del auto había que ir muy concentrado, pero me permitía ir muy tranquilo, sin arriesgar de más, y controlando la diferencia con los de atrás. ¿Cuál era la parte de la pista en la cual tal vez te generaba mayor preocupación? Creo que era acá el frenaje, la entrada a la recta principal, ahí se forma un charco muy grande, así que bueno, había que ir con mucho cuidado, tratando de no bloquear para que el auto no se pare. Yendo a lo que es el objetivo final del fin de semana, se viene muy bien, ahora habría que redondearlo con el triunfo o también con la suma de puntos uno se va conforme. Vamos a ver qué pasa mañana, todo depende de la condición del clima, creo que con lluvia por ahí no conviene por ahí arriesgar de más. Si podemos llegar a los puestos adelante a nosotros ya nos sirve, vamos a tratar de sumar y para llegar un poco más tranquilo a la última fecha. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Muchas gracias. Tomás Marchesin, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2, una batería compleja. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que tuvimos un poquito de todo, largamos del fondo, tuvimos que esquivar un par de líos que había en pista, y bueno, después en el final lo encontramos con un gran auto para ir en busca de la final. ¿Dónde estuvo la clave para llegar a esta victoria? El ritmo que estamos teniendo con el auto, creo que eso fue la clave de ahora, y bueno, y el conjunto que tenemos. Yendo un poco a lo que fue la superación, ¿creías que Tamuchi se podía equivocar ahí? ¿Veías que tal vez venía un poco complicado más allá de la pista? No, lo chequeé un poquito en la chicana, pero la verdad que no pensé que se le iba a dar la victoria. Él en la otra curva siguiente a la chicana entra pasado, y bueno, yo quedo con el auto sobre la cuerda, y bueno, entra y se encuentra con mi auto, una maniobra al límite, pero bueno, no creo que sea sancionable. Bueno, después de lo que fue ese toque y también venir con la puerta un poco dañada, ¿complicó en el andar del auto? Sí, la verdad que sí, se frenaba mucho, se embolsó bastante, pero bueno, pudimos hacer lo posible teniendo la puerta para poder llegar, así que bueno, por suerte quedan dos curvas y bueno, tratamos de ir para adelante. Más allá de lo que ha sucedido en esta serie, ¿qué destacás del auto en su aspecto fuerte y qué tal vez querés mejorar para mañana? Porque la exigencia de la final va a ser más larga. No, no, vamos a seguir laburando siempre en lo mismo, en busca del ritmo que tiene el auto, un auto que está en evolución, así que bueno, muy conforme hasta ahora con lo hecho, y bueno, mañana veremos cómo, qué nos espera en la final. Respecto a la pista, ¿algún sector que te preocupaba durante el tránsito de la serie? No, en la clasificación me complicaba mucho la visibilidad que teníamos, pero bueno, la pudimos ilusionar para la serie, así que bueno, eso fue algo importante, y bueno, después, nada, el buen funcionamiento. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Gracias, Jaime Garceli, a Gastón Lizarraga, que hace esto todo posible, a Adriana Dispun, a Mario Oscar Farinello, a Diego López, a toda mi familia, a todos los sponsors, a mi viejo que hace que esto sea todo posible, así que a todo ello se lo dedico.